Mamita, no me viajes aquí. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar. ¿Qué te parece si gritamos? Porque no habrá estorbo. Fintimos en la estorbo. Mamita, no me viajes aquí. Ya me quiero ir contigo. Pero no te va a pasar nada, princesa. Te voy a dejar aquí con la abuelita. No pasa nada, ¿sí? Tranquila. Solo va a ser un momento que te voy a dejar con la abuelita. Vamos a quedar aquí donde la abuelita. ¿Sí? Ay, mi mamá. Hola, mi hijita. ¿Cómo estás? Pasa. No, mamá. Vengo a dejártela a la nena. ¿Pero cómo, mi hijita? Si una niña no quiere ni quedarse. ¿A dónde vas? Tengo una reunión muy importante con vos amigas. Otra vez. Para que sales son tres días. A los tres días regresas a ver a la abuelita. Ay, mamá, no empieces, por favor. Mira con tu la abuelita. Estoy muy apurada. No, no, no. Ya, déjamela. Chao, mi amor. Cuídate. Hola, cariño. Hola. Disculpa la tarde. No te preocupes. Es que no me podía deshacer de mi hija, pero ya por fin lo hice. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar. Claro. Muy bien. Pero si te parece que si gritamos a la abuela, es que nos molesta. Muy bien. Muy bien. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Apúrate, apúrate! ¡Muévene! ¡Vamos a estar aquí! ¡Ven, ven! ¡Pero, mi hijita! ¿Por qué? ¡Mamá, por Dios! Estoy apurada. ¡Muévene! ¡Mamá! ¡Ya estoy diciendo que camines! ¡Muévene! ¡Pero, mi hijita! ¡Por favor, solo escúchame! ¡No, no! ¡A ver, mamá! ¡No! ¡Tranquilízate! Aquí vas a estar bien cuidada. Yo no tengo el tiempo de estarte cuidando. ¡No, no, no! ¡Ya te dije que no! ¡Mamá, no! ¿Cómo está, señora? ¡Buenos días! ¡No, no! ¡Buenos días! Ella es mi mamá de la que ya hablaba, sí. Eh, lo único que me restaría saber es que si su madre toma medicamento. ¡No, ninguno! Aquí se la vengo a dejar. ¡No, mi hijita! ¡No me dejes, mi amor! ¡No, mi hijita! ¡No, mi hijita! ¡No me dejes! Porque destruye su corazón para siempre. Nadie es más importante que tú en la vida de ellos. Ten en cuenta que tu hijo un día no seguirá tu consejo, sino tu ejemplo. ¡No, mi hijita! ¡Gracias!